Pero bueno, la verdad es que este fenómeno del mundial ha generado tantas cosas, tantas anécdotas y todo lo que va a quedar. Lo decíamos ayer en un informe que había preparado nuestra compañera Silvia Santos de, por ejemplo, personas que se habían tatuado, otras que se habían hecho algún corte en el pelo similar al de Dibu, las remeras, bueno, en fin, un montón de cosas. Pero reapareció un hincha, que lo habíamos dado a conocer también aquí en esta misma edición, que se había tatuado los resultados de la Argentina. Ya poco en este hincha, porque lo barreamos. La verdad que confió un montón, claro, en la fase de grupos se tatuó todos los resultados, hasta el que no queríamos, el de Arabia, bueno, se tatuó todos. Sí. Bueno, y siguió con esta cábala, porque ya termina siendo una cábala, ¿te parece que lo escuchemos? O sea, tiene seis banderitas ya, doce en definitiva. Esperemos que la última sea la mejor. Y de rivales, a ver. Acá está el que más confió del primer día, ¿eh? Uno más, uno más. Y perrito, ahora Pedro. Ya estamos, muchachos, uno más. Que venga quien venga, que venga quien venga esta copa si viene para casa. ¿Con quién querés la final? Con cualquiera, con cualquiera, le vamos a ganar cualquiera. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Muchachos, mataron, mataron! Mira, antes de saber que íbamos a jugar contra Francia. Bueno, tiene los seis y ahí abajo le falta el último que ojalá. ¡Ay, Dios! Mirá, ahí se va a tener que tardar, no sé, el resultado más. Más la cosita, la chiquita. Más lo dorado, es hermoso, que todo. Más la copa. Qué bonito. La verdad es que sí, mirá. ¿Vos te lo hubieses hecho? No, ni loco, ni loco. Tampoco tanto fanatismo, ¿no? No es que no es el fanatismo, es la onda, pero me gusta mucho, me gusta mucho, que el tipo confió desde el momento en el que estábamos desahuciados, cuando perdimos 2 a 1 contra el rival, en teoría más fácil, y le siguió metiendo, y le siguió metiendo, y fue recompensado con una final del mundo. La verdad es que si tenemos que graficar todo lo que hemos vivido con la Argentina en este Mundial, han sido como peor que un electrocardiograma, creo, ¿no? Sí. O sea, subida y baja, subida y baja. Para mí fue bajo y fue después todo para arriba. Sí, pero bueno, en algunos momentos sufrimos bastante. No, yo no, claro. Ahí es cuando, viste cuando hace así, tec, 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 tec. Sí, sí, sí. Las palpitaciones. Las palpitaciones. Bueno, Amil, esperemos que estemos tranquilos este domingo y sea como el último partido. Ojalá, lo dudo mucho. No, bueno. Decretemos que nos va bien, eso es lo que tenemos que decretar. Sí, sí, que no sufra. Claro, que no sufra con tanto.